La embarcación que te vamos a mostrar a continuación es única en Argentina. Era un bote salvavidas de un buque de carga y fue transformada en una elegante embarcación. Tiene 8 metros de eslora y fue construida por el astillero Mediterránean y entre otras tomó forma de los gozos de Italia. Bueno, estamos con un bote salvavidas reformado a lancha o embarcación de placer. Esto nace como un bote salvavidas del buque Antares, Antares 1, un petrolero. Como cambió y se achicó la dotación, pudo tener menos botes salvavidas como elemento de seguridad y este bote nos llega de manos de él. Es un muy amigo nuestro, Edgardo, que nos hace llegar a este bote, pensando en un proyecto mucho más austero, que era con timón de caña, con el motor que tenía de fábrica, con el que era un MD-17, un motor de 3 cilindros, obviamente iba a ser totalmente abierto, sin el Cudi de alguna manera que tiene hoy y allá que estamos, fue tremendo. En el proceso de construcción pasamos por tres motores, terminamos con un Volvo Penta, un D2 o D3, 0 kilómetro, 0 horas, 20, 22. Tiene un grupito electrógeno de Yamaha, tiene baño, tiene un timón de rueda que para nosotros queda muy bien, muy de velero. Tiene su cabina con su dormitorio, su baño compartimentado. Tiene mucho herraje, el techito este que le quedó muy romanticón, le quedó lindo. La verdad que lo podés poner la mitad de popa, la mitad de proa o todo y quedó muy lindo. Y fue muy sobre la marcha, porque hay un montón de cosas que iban a hacer de una manera y terminaron siendo de otra. Hoy estamos felices con el resultado final. Creemos que tiene un montón de calidad en maderas, en herrajes, en motor nuevo, línea de eje, tiene todo lindo. Tanque inoxidable de 400 litros, esto gasta 3 litros la hora. Imaginate que nos podríamos... Es muy marinero, muy marinero. Es un bote que está pensado para que se embarquen 41 personas. Tiene casi 8 metros de eslora, unos 2 metros 60 de manga. Tiene un puntal de metro 10 y calar no cala más de 45, 50 centímetros. De alguna manera la antítesis de lo que hacemos nosotros, que siempre son lanchas de alguna manera muy potentes y muy rápidas. Esto todo lo contrario, es un bote con 50 caballos, muy lento. Entendemos que para navegar canales internos del Delta nos parece muy paquete, muy lindo el bote, muy divertido. Tenés posibilidad de estar adentro de un camarote para estar durmiendo una siesta, para pasar el día como está hoy, con fresquito pero con sol. Es un bote hermoso. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.